Y en la parte final de su programa Conociendo a Mario Omar Acevedo Ramírez, delegado federal de la Secretaría del Trabajo. Tú eres un hombre que sin duda alguna ha logrado tocar las fibras sensibles de la gente y creo que el lugar en el que estás ahora la sigue tocando. Prueba de ello es que eres un funcionario de puertas abiertas. Sí, la verdad es que yo quiero decir y aprovechar que la institución y la delegación federal del trabajo y sus oficinas están abiertas no nada más para los empresarios, no nada más para los trabajadores ni nada más para los sindicatos, sino para todos los huaqueños. Creo que también nosotros tenemos que ser funcionarios de puertas abiertas para todos, porque a veces, como lo hemos vivido años anteriores, que ibas a una institución a pedir informes o a pedir un apoyo, a ver un tema y no te atendían. Entonces, si nosotros podemos ser puentes o enlaces de los huaqueños para que los puedan atender, recibir y resolver esos problemas en algunas otras instituciones, creo que estos cargos y este cargo que hoy tengo me permite tener la relación pública de todos los titulares de las instituciones y no me cuesta nada poder llamarle a cualquier institución para que pueda recibir a cualquier huaqueño. Claro, y que puedas tú ser el puente de enlace, ¿por qué no?, en la solución que se le pueda dar a alguna persona. Yo creo que mientras más huaqueños ayudemos, yo creo que hacemos un mejor Oaxaca. Insisto, el tema social te apasiona, Omar. Me gusta mucho. Lamentablemente que aquí, donde estoy, pues es un tema regular, donde regulamos a las empresas, normativo. Imagínate, si yo tuviera en esta institución apoyos sociales, ¿no, hombre?, los daríamos todos. Sí, sí. Porque yo siempre he dicho que el dinero de las instituciones es el dinero del pueblo de Oaxaca. Es para los huaqueños. Sí, desde luego, sí. Esa parte, fíjate, que es la que miro yo mucho más sensible y más comprometida con Oaxaca, porque el corazón tuyo te lleva mucho a la atención social. No, la verdad es que es padre. Mira, vas a los pueblos, vas a las comunidades. ¿Conoces tú todo Oaxaca? La verdad es que sí. Tuve la oportunidad de recorrer tres años, día, noche, madrugada, todo mi estado. Conocí 487 municipios, me faltaron algunos, pero la mayor parte de Oaxaca la conozco. 12, 13, por ahí menos, pero conoces todo Oaxaca. ¿Qué experiencia te dejó esa parte? No, te sensibilizas. Conoces gente muy humilde, gente indígena, gente que la verdad es que merece apoyos, necesita ayuda. Y los únicos que podemos ayudar al pueblo de Oaxaca somos las instituciones. Si las instituciones ayudáramos con mucho más cariño, con mucho más amor, Oaxaca sería otro. ¿Consideras tú que, perdón que te interrumpa, consideras tú que el funcionario debería de hacerse todavía más sensible en la atención que brinda a la gente que llega? Pues es que mira, Rocío, nosotros los funcionarios públicos cobramos un sueldo. Y ese sueldo viene de los impuestos de los oaxaqueños. Por lo tanto, nos pagan para hacer nuestra chamba. Sí, no están por su linda cara. No, o sea, nos pagan un sueldo. Claro. Bueno, para hacer nuestra chamba y lo único que tenemos que hacer como funcionarios públicos es generar la atención a quienes solicitan el apoyo de los gobiernos. Yo te pongo el ejemplo y lo vuelvo a repetir. Mira, está el ejemplo del gobernador Alejandro Murat y de su señora esposa, de la señora Ivette. Todos los días están recorriendo el Estado y tratando de cambiar la condición de vida de los oaxaqueños. Eso también hay que reconocerlo, que hoy tenemos un gobernador cercano a Oaxaca. Que no se había dado. Una esposa y presidenta del DIF cercana a los oaxaqueños y a la gente con vulnerabilidad. Sí. Creo que si ellos, que son los titulares, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de nuestro gobernador Alejandro Murat. Por supuesto, con esa sensibilidad que le ha caracterizado desde el primer día de su gobierno y después con toda la contingencia y todo lo que se vino, pues aún más ha sido un gran reto. Y también entendemos que no hay dinero que alcance. Claro. Pero creo que si se aplicaran todos los recursos debidamente correctos, podríamos avanzar en poder sacar adelante de la pobreza a los oaxaqueños en una condición de una vida de más calidad. Y de ahí, por supuesto, que también sea importante la actividad que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para incentivar también que las empresas estén legalmente constituidas y le puedan otorgar a los trabajadores los beneficios que se merecen. Sí, porque eso generamos que los mismos trabajadores puedan tener, primero, algo de lo que todos los oaxaqueños merecemos, acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque es una obligación del patrón y es un derecho del trabajador. Quiero también aprovechar para darte los datos de la delegación para que todos los oaxaqueños que nos están viendo puedan saber que hay una institución, hay un titular de una institución que se llama Omar Acevedo, que está al servicio del pueblo de Oaxaca, que siempre atenderé cada vez que esté yo en la oficina, tengan o no tengan cita, siempre atiendo. Cuando no estoy, pues me disculparán porque a lo mejor estoy trabajando, estoy haciendo mi chamba, pero la dirección es Carbonera, número 902, esquina González Ortega, barrio Trinidad de las Huertas, aquí en la ciudad de Oaxaca. Los teléfonos son 51-460-60, 516-21-84 y el correo electrónico es mario.acevedo.gov.mx. De todos modos, yo te voy a dejar aquí la tarjeta, Rocío, porque ustedes son un vínculo también con los oaxaqueños. Yo creo que con ustedes tienen mucha comunicación los oaxaqueños y si hay algún oaxaqueño que necesite de esta institución, yo siempre estaré para servirle a todos. ¿Cuál es el horario de atención, Omar? Desde las 8 hasta las 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Son los horarios institucionales. Yo a veces me quedo hasta las 11, 12 de la noche atendiendo. Sí, te creo, eres un funcionario muy comprometido. Porque la verdad es que no podemos decirle a los oaxaqueños que no. Claro. Tenemos que atender y tenemos que tratar de resolver. Y siempre lo he dicho, que cuando no se puede y no podemos, hay que intentarlo. Pero hay que hablarle con la verdad a la gente. Sí, que ese es el principal compromiso, ¿no? Resolverle para sí o para no, pero de inmediato y no tenerlo ahí sentado eternidades. Sí, la verdad es que creo que siempre lo he dicho ya. Oaxaca merece otra condición de vida y otra condición de atención al oaxaqueño. Los funcionarios tenemos que poner el ejemplo, como lo pone el gobernador y su señor esposa. Y yo creo que, y lo dije hace rato, para eso nos pagan, para hacer nuestra chamba. Omar Acevedo, contribuye entonces a que Oaxaca siga creciendo, que las empresas oaxaqueñas y los trabajadores tengan la certeza suficiente para poder hablar de que la economía repunte en el Estado. Sí, claro, y lo voy a seguir haciendo mientras tenga la oportunidad de seguir estando en esta linda y bella institución que hoy se ha dedicado para servir, para atender, para ayudar y para generar mejores empleos, mejor condición de vida para los trabajadores y sus familias y para ayudar a los empresarios quienes vienen e invierten a Oaxaca su dinero, que con mucho esfuerzo lo invierten. Y lo que queremos es que ese tipo de empresas, si no eran sólidas, hoy sean sólidas y sean de mucha confianza para los mismos oaxaqueños. Para ir concluyendo, Omar, ¿qué le dice a nuestro auditorio, Omar Acevedo, el ser humano, pero también el funcionario, el político? Primero, pues, gracias por permitirme ser parte de su amistad, de todos los oaxaqueños, decirles que siempre tendrán aquí un amigo, un aliado, un hombre sensible, atento, que siempre lo único que quiere es ayudar a Oaxaca. ¿Y como político? Bueno, pues, decirles que la vida siempre da oportunidades y cuando tenga yo una oportunidad de seguir haciendo política, la voy a hacer correctamente como la estoy haciendo hasta el día de hoy. Pues, felicidades, y muy bien por eso, Omar, eso habla muy bien de ti, que eres un hombre de bien, sin pretender andar con falsas alabanzas, pero me parece que quienes te conocemos tenemos esa perspectiva de ti, un hombre bueno, un hombre de valores, un hombre de familia. No, la verdad es que si uno es un hombre de familia, siempre fuera de la casa será un hombre de bien. Sin duda alguna, y esa definición me encantó porque me parece que cuando se logra y esa parte de la persona se traslada al funcionario, logramos el éxito en todos los sentidos. Porque tenemos que entender que como oaxaqueños ya no nos queda ponernos el pie ni enredarnos como quesillo. Como oaxaqueños nos tenemos que extender la mano y nos tenemos que ayudar entre nosotros. Si entre nosotros no nos ayudamos, nadie nos va a ayudar. Y los oaxaqueños tenemos la capacidad, tenemos el talento, tenemos la virtud de que hemos tenido grandes hombres oaxaqueños que han llevado en alto el nombre de Oaxaca. Por lo tanto, creo que los oaxaqueños tenemos que seguir teniendo ese ejemplo y ese valor de siempre hacer las cosas correctas y para bien de todos. Muchísimas gracias a Omar Acevedo Ramírez por haber estado esta tarde con nosotros aquí Conociendo A. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a este programa. Y un saludo a todos. Gracias también a nuestros amigos del auditorio por habernos permitido el favor de su atención. Les esperamos el próximo martes en punto de las 5.30 de la tarde Conociendo A. Este es su programa a través del canal 071 de ICI. Y gracias nuevamente al delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Mario Omar Acevedo Ramírez. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.